Tanta soledad Despedida Tan dolor de puertas cerradas Tan dolor que humilla Pero en tu piecita delata Esa musiquita Esa musiquita del pueblo Esa musiquita Tan arrastradita que suena Tan arrastradita Como te acompaña y te mece Como te acaricia Como te devuelve a la vida Esa musiquita Gira con su sombra bailando Esa musiquita Vuela estremecida su falda Vuela estremecida Desde que recuerdos la salva Mágica y sencilla Llena de temblores dulzones Esa musiquita En la cara gris del espejo Vuela bailarina Su rubor de niña bailando Su rubor de niña Mientras sin pudores se abraza A la melodía Esa musiquita del alma Esa musiquita Esa musiquita del pueblo Esa musiquita Tan arrastradita que suena Tan arrastradita Como la acompaña y la mece Como la acaricia Como la devuelve a la vida Esa musiquita Como la devuelve a la vida Esa musiquita Esa musiquita Gracias.